Hoy en este canal televisión comienza una nueva temporada del programa Rindiendo Cuentas, un programa donde la Corporación Municipal de Agüímez dará cuenta del trabajo realizado en el tercer año de mandato. Jerónimo Romero será el encargado de presentar este espacio donde entrevistará en un tiempo limitado de 15 minutos a los concejales y concejalas del Grupo de Gobierno y de la oposición del Ayuntamiento de Agüímez. Podrán seguir el programa todos los días a partir de las 7 y media de la tarde en este canal televisión hasta el próximo 25 de junio. Una vez emitidos los programas pueden volver a verlos en la